¿Qué? ¿Por qué pasaste raspando, poco más? ¿Cómo pasó raspando? ¡Hola, hola, cabrón! ¿Cómo están? ¿Jurás que te van a responder? ¡Está bien, po, culo! ¡Tú igual, po! ¡Se saluda! Me decía, ¡ah, que soy tan... ¡Inrespetuoso, hijos de tu madre! ¡Inrespetuosamente! Deberíamos tener un viewer ¡Hola, hola, cabrón! ¡Jurás que te van a responder! Deberíamos tener un viewer ¡Ay, ay! ¿Qué habrá pasado con Paltada? Paltada... Hemos perdido a Paltada... Aparte lo perdimos con S-Com 2 Sí... Y yo te he perdido con la nueva actualización de Vision, así que... ¿Y ese hijo de Merol? ¿Por qué no se conecta? ¡Pack! Pero, men, si te dijo que ibas a estar ocupado estudiando... No, a eso no le creo ni lo que regreso... Esos son tus suscriptores, men... Esos son tus suscriptores, men... Estoy suscriptores, men... Pero, men, un poco... Tiro de... ¡Abra la ventana! ¡Tiro de... ¡Abra la ventana! ¡Tiro de... Todos tenemos doble monitor! Yo también tengo que agradecer A Don Abel Por el segundo momento Aunque no es touch Pero no touch Mal agradecido culio No he dicho nada No lo estás diciendo Pero no es touch nomás Oye, si estoy entro no me he invitado Ahí está la respuesta Oye, ¿por qué tengo a un A Franke? ¿De dónde salió ese men? A ver, invitemos a este men A lo mejor le pega Tú también Sí El Divino Olor también Tienes a Tienes a No, ¿cómo se llama? ¿Qué jugó nosotros el otro día? Jason Bourne El agente de Jason ¿Era qué? Era Jason Bourne El Jason Bourne Mándele nomás Pero, men, espérate Ya voy Es que estaba terminando la emisión inicial de Vivicho No, si ya no Rellenen, rellenen No, espérame Rellenen, rellenen Yo me esperé, ¿cierto? Mi corazón Todo se derrumbó El agua se cruza Oh, ¿verdad que soy Prestige 1? Ella Ella es la que se vede Porque no puedo tener ni una otra Ella es la que se vaya con Valderina Ella es la que ¿Cómo? Ella es la que se la Pedrote Tenemos objetivo Prepárense y nos pondremos manos a la obra Settle up and let's get to work ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, papu, si estáis tremendo Recuerde que seguí Tengo tango, tengo tango No puedo moverme No, pero men ¿Cómo me mata alguien que está...? ¿Cómo es que se llama cuando Lo presiono? ¿Lo suprimo? Eso, es suprimido Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Recibo una señal. Pronto estará en marcha. Voy a dejarles una mina. ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! Tócame. Tócame. Blackbeard. Y se fue. Pones cobardes, po. A ver, silencio, por favor. Y me calla. ¿Cómo estamos jugando? Encima me han cortado el transmitido. ¡Pégame ahora! Ya tengo tango, tengo tango. La atalaya vuelve a funcionar. Vale, vale. Yo estoy tratando de observar si encuentro el sniper. Pero... Vale, voy a... Ah, no. Pedro Cruz creo que lo está... Tengo tango, tengo tango. Me están disparando. ¡Mierda, una baja! Alcancé a matar al Nodata, sí. Sí, estoy dentro de la zona. Pero el poder Pedro Cruz no desactivó el... Buena. Bueno, bueno, bueno. Me están disparando, carajo. Vale, chao. Marco está pasando por toda la... Por todo un cerro donde no hay vegetación. Es como la... Un pesca... Una mota... Verde. Sobre la nada. Puta. Buen, y el Pedro Cruz... Está bugueado, está pegado, no sé qué está haciendo, buen. Y no me revivió nunca, puu. Yo... Yo estaba ahí al lado. Le damos la bienvenida a nuestros otros viewers. ¿Cuántos tenemos en este momento? ¿Tres? Incluyéndome. Incluyéndome también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salud! 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 ¡Oh, Dios! Me siento bienvenido. ¿Puedo dígame un sitio que está aquí? No sé. ¡No, cacho! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Bienvenida a noche. ¿Qué te pareció? Como para estar Sirisan, digo yo. Tenemos objetivo. Prepárense y nos pondremos manos a la obra. Dime. ¡Dime! ¿Dime? Dime. Dime. ¡Sí, sí! ¡De casi! Bueno, eso pasa en los primeros días con dos pantallas Oye, ¿devolviste la pantalla al taller de tu tabla? Ay, qué rato ¿Cuándo llegó la tuya? ¿Cómo me está ahí? Ah, chabón, aquí no Me puse a cubierto y me marcaron justo cuando me agaché y me tiré al piso Recibo una señal de la atalaya Pronto estará en marcha Atentos, tiene un inhibidor de drones Tengo tango, tengo tango Mira, ahí hay alguien blanca No, este esta como, no tengo la vista, esta como por detras del cerrito, esta en un nivel diferente al mio. Bienvenidos a todos los cerritos del cerrito. Pedro Angel, Pedro Angel Buena Melkor, buena Puta Pedro Pedro Angel Pedro Angel Se ve que nosocó Ay, carajo, eso me va a doler mañana Me dijo, me dijo No me dejan moverme Quieta, me vieron Lo veo, lo veo WUHU Se ve Multiclase Multijugador Multijugador Mándale lo que usted quiera Usted sabe que yo soy sentinela Así que si quiere me apoya Como quiera Yo, el señor de los poderes fácticos, te invoco palta, pero a mí, te pasa una energética Amame Tenemos objetivo Amame 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 Obvio, papu Puta Estoy cagado Ahora que tengo que levantarme temprano Casi todos los días No me he podido quedar en la noche, güey Viziendo Si me paso las dos Si me paso las dos, después no palo Le voy a hablar otro día Ya no están disparando Me marcaron Wow, me pego un solo Y paso ¿Cómo no me marco a la güey? Ah, verdad, pues Que yo tenía El... La habilidad Que me marcaba el tiro Pero... Como ya no No, no, no No, no, no No, no, no Chao Si, si, si Ya sí que ché, sí que ché Voy a asegurarme aquí Ah No, no No, no No, no No, no 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 Ni me están cachando, loco Puta Madre Recibo una señal de la atalaya Pronto estará en marcha Dron enemigo Cuidado Dron enemigo Cuidado Yo, yo, digo eso Toda que logró Toda que logró Tengo un multiclase aquí al lado No No Como Pedro Cruz no lo mató Bueno Tengo multiclase a 32 35 metros Correcto, correcto Salió, salió No, sabía que estaba aquí y aún Me mató Maraco El perro, creo Jajaja Estaba cachando de pocos ancho No hay No hay Qué perro, cruz No hay El perro cruz jajaja Estaba cachando de pura hincha No hay No hay Ah bueno Bueno, en estos momentos Solo puedo decir que Tienen mala suerte A ver Y acá Para que sea bueno No viene alguien corriendo Pero creo que te avives Ahora nuestro doctor nos cagó Ah, no te quejes Hola, ¿cuánto tiempo queda de partida? Y acá es una ballana con un pucho bueno No, no te quejes No, no te quejes No, no, no. No, no, no. ¡Rápido! No nos queda tiempo. ¿Eres un brujo? ¿Qué? ¿Cómo le pego el libro? Yo vi que no... ¿Puedo invitarme? No, porque me dice cuando yo me meto, invitar. Ya. No, yo tampoco. ¿Entramos y nos salimos? ¿O le damos? ¿Tienen ellos a Pedro Cruz? ¿Tenemos objetivo? Aceptamos tu... Aceptamos la luz a la obra. Solicito de vista. Vale. ¿Tienes? 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 Dron enemigo a la vista. Oí al enemigo. Cuidado allí, tienen algunos inhibidores de drones ¡Suscríbete al canal! 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 No sea introvertido, convérsenos, le respondemos toda la inquietud que tenga con él. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Cuidado con el inhibidor de drones. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. 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 Voy a colocar una mina por aquí. ¿A dónde crees que va? Vuelve con tu equipo. Atención. Aquí hay actividad enemiga. Aquí hay actividad enemiga. Marcando ubicación. Pero ya no tengo. Enemigo abatido. Esperen. Pondré una mina. Oí al enemigo. Acabemos de una vez. Atención. Aquí hay actividad enemiga. Les parecó como en una pierna. Podríamos decir que se están dando besitos en la boca. Bueno, chica. ¿No se ojo? Bueno, más que no se dan besos en la boca. Bueno. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a hacer lo que tú no has hecho. Es lo que... La ruta 5 es de miedo, señor. No me he fijado. No me he fijado. No me he fijado. Esperemos. Tenemos objetivo. No me he fijado. 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 Gracias por ver el video. ¿Sabe cualquier cosa en el correo? La asalaya vuelve a funcionar. Dígame. ¿Vale? Vale, vale. Fue estúpido, buen. Enemigo robando nos informa. Es historia. Es historia. Es historia. Es historia. Allá vamos. Granada. Mierda. Mierda. Solo quedas tu cocina. Ey, voy a colocar una mina por aquí. Viene una, viene, 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 viene. Sí, se lo vi. Es seguro que me mató todo el parámetro. Imposible, ¿cierto? Imposible, ¿cierto? No. 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 Tenemos objetivo, prepárense y nos pondremos manos a la obra Solo queda un elemento ¡Oh! ¡Va a hacer violación! ¿Qué? ¿A dónde lo partía? jajajaja Digo, no, no quiero violación a nadie para mí que estos dijeros no eran muy fáciles ahhh no alcance a bloquear toda la huella tenía tres y utilicé dos, mejoré el sentinela y usé el ghost sense para que me marque al tiro lo bueno es que ahora puedo usar la SR-25 3, 2, 1 tenemos objetivo, prepárense y nos pondremos manos a la obra aquí hay actividad enemiga, marcando ubicación el usuario se unió tu canal hola 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 oh oh potito ¿cómo están? ¿qué veo, guachito? bien ¿qué se cuenta, Mel? ¿cómo anda la salud? bien, con hambre, estoy grabando comida china con arroz y fideo marco, no te asume, marco no te asume si hermano marco, tirá, lo que hay de frente muévete ahora, muévete, muévete yo como están ya déjame, lo muevemos, mi yo bien Paco no no Marco, 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 marco Nos vemos Oh, ¿qué onda? Me madaron de abajo Me puse mucho Drona en el aire Pero, ¿qué es el color? Hola, Ranger Veo un drone enemigo Eliminado Eeeh, ravioli sniper ¡No puedo moverme! ¡Dispárenle a ese cabrón! ¡Le di! ¡Je je je je! ¡Je je je! ¡Un puto ataque, wea! El enemigo robando la información ¡Mierda, me están disparando! ¡Marcando ubicación! Bueno, no los puedo apoyar Estoy vigilando a todos los like, tio Voy a dejarles una mina a esos sicarios Buenas, Melkor Pero, ¿y el otro? Solo cuenta un mímico, acabemos de una mina No sé, hay alguien acá cerca Me disparó, mira, acá está el otro Ahí está Ah, me alcancé a matar No sé, me salgan con lo de esas ¿Qué es eso? ¿Qué tardaste? ¿Me lo pide? No, 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 no que me lo piste Gracias por el compañero Elmo Elmo Soy Elmo Elmo Maso No, Elmo, Elmo Elmo Maso ¿Viste la gran máscara que estoy ocupando? Vuelve a verla Yo soy el rojo Me quitaron... Me quitaron sentinela Me quitaron Tenemos objetivo, prepárense y nos pondremos manos a la obra Estoy con un AK El Rojo El m da Deja No, es que el ruido El reino No, el ruido El reino El reino Es la pequeña El reino El reino El reino Oh, el AK vale callan para la caída que tiene. Recibo una señal de la atalaya, pronto estará en marcha. Como van? Estoy llegando a la atalaya. Vi moverse algo para allá. No me dejan moverme. Si me vasco, si lo tengo en mi posición, mira. Por ahí está, mira. No me dejan moverme. 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 Acabemos el avión. Uy, ese hueón... bueno, hueón, te cagó. No, hueón, no. Me voy a reír a mí. Sí, voy a la vez. Yo creo que lo aguanto a cerca tuyo. Me va a pasar por vida, hueón. ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? Ah, no. Es el mismo hueón que me había matado delante. Qué mucho ruido, hueón. No escuchas ni mis pasos. No. 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 Si no tengo que amar elegir. No. 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 Tenemos objetivo. Prepárense y nos pondremos manos a la obra. ¡Gracias! Aquí hay actividad enemiga, marcando ubicación. Oí al enemigo. Está ahí. Oh, lo ve. Recibo una señal de la asalaña. Pronto estará en mar. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está difícil, hermano! ¡Gracias! 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 La asalaya vuelve a funcionar. Gracias por ver el video. ¿Qué? Bueno, bueno. Es como un zapador. Gracias. A ver si está haciendo el logo. No tengo idea de lo que pasó. No sé qué chucha. A ver si yo creo que esta semana va a abrir la gráfica. ¿Está bien afectada luego? ¿No nos mientas? Sí, claro. ¿No nos mientas? Bueno, Sentinela. ¿Y ahora cómo lo hago para reconectarme a su sesión? ¿Cómo adelante? En partida me salen las opciones. Ya, ya aprovecho de comprar los puntos. Tenemos objetivo. Prepárense y nos pondremos manos a la... ... 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 No compré el bonus no más. ¿Por qué tengo 300 puntos de algo que no sé? La estrellita. ¿Para qué me sirve eso? Ah, ya ¿Cómo se está la invitación? ¿Para qué me sirve eso? 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 ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve eso? 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 ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? oh jesus, estoy palpeco jesus mira, están en el puto acceso bueno puto acceso disparen al puto acceso a ver, dispara al puto acceso no, perdimos a ver no le hacen nada al puto acceso desde ese lado jaja ah, que no me conozco bien en el mapa por favor, desuplo assassin's creed no te mandes cargoso por favor no te había seleccionado está seguro adévate ahora mi maestro está viéndome para retarme ¿eh? no te va a ir no te va a ir no te va a ir ¿Otra vez? ¿Cuál es el acceso? Ya veo, me pasa, pero por ejemplo ahora me pasa con el audio. Tengo un crackling así con... Cuidado, nos están buscando con un drone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Están acá, me ayudó el junto Esperen, pondré una mina Aquí hay actividad enemiga, marcando ubicación ¡Mira nada! ¡Tomen esa, pendejos! ¡En el container rojo! ¡Me disparan! Aguanta, vel, aguanta, deja tirar un sensor hacia allá Tengo cooldown, güey Fíjate ahí, tranquilo ¡Me están disparando! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! Te dije ¡No me dejan moverme! ¡Ah! Mira, anda para allá a él y recargar munición y vida Dígame tiempo, es que necesito escaparme ¡Ah, no puedo, güey, güey, no! Lo que pasa es que me ha detenido una granada Aquí revió al amigo Al amigo, al amigo Enraqueando el punto ¡Panero! 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 Tic que sudo un nivel Tic que sudo un nivel ¡Panero! ¡Panero! Gracias por ver el video. 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 Lo que voy a hacer yo es poner un C4 aquí en el punto de acceso. Ya tenemos por el flanco derecho gente. ¿Dónde está la vela? Viene, 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 viene. Granada, hasta la próxima. Ya me dieron. Cuidado atrás, cuál. Cuidado atrás, cuál, 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 cuál. Ya, vale, vale, vale Oh, mira, mira ¡Hijo de puta! ¡Vad pa, cocieto Madi! ¡Ah, cocieto Madi! ¡Me tiene esta buena que tiene gite fredda! ¡No! ¡Vútona la huea! Me sopreme uno y ya, ¡Da! ¡Tracca, a esta mencora! ¡Granada! ¡Ahí les va! ¡Vercadre esa estrategia! ¡Es la mejor estrategia al arco! ¿Cómo te ponían una parte que no hay ni siquiera? ¡Tío! ¿Es que no tenía una buena visión de tu? ¿Está ahí en un montón de hierbas? Ah ya, porque... Es que soy el rojo Yo tenía que ir a poner ese cuadro ahí Una mina rica Una mina sabrosona Boston University Schwarzman Scores Tenemos objetivo Prepárense y nos pondremos manos a la obra Sonido de profesor Sonido de profesor Los enemigos lanzaron un drone ¿No es con mantener posiciones? Aquí hay actividad enemiga, marcando ubicación Tengo un tango en la casa del justo acceso Voy hacia allá Me mataron, bueno, esta es la hueá Ahí está, ahí está, ahí está Muerto, muerto Aquí hay actividad enemiga Granada A cubierto Este es bueno Hay otro, falta uno Se me corrió el maricón, no lo veía Está ahí, atáquenlo, atáquenlo Granada, tengan cabrones Ruchealo a él, hasta que muere ese bueno Está como por ahí Voy a dejarles una mina a esos sicarios Granada, se refina, puño También hay personas que te dicen lenta el culo por el huevo Ha, ha Ha, ha Ha, ha Tengo 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 Gracias. Tenemos objetivo. Prepárense y nos pondremos manos a la obra. Oye, ¿cuál? ¿Qué pasa? Dentro de la peluquería, ¿ahora hacen manicure? No, es que son cosas diferentes. Vale, no creo. Por la torre de agua hay uno. No puedo moverme. Hombre abatido, hombre abatido. Ah, está ahí. ¿Por qué tiran grande a la peluquería? Quack, hay un francotirador. O sea, Velcro hay un francotirador. No sé, estoy jugando de la brígida y me los colgoan. Granada, hemos cortado la corriente. Objetivo muerto. Ahí ya… Mi deber… Me pitiaron. ¿Me pitiaron? ¿O me mataron? Me pitiaron. El Egopitear Ah, muerto A ver, te estáis cortando la uña No, no me matan Te estáis cortando la uña de las patas Te tengo la mano a la cara, hombre Por eso preguntáis De la manicura Me gustaría hacerlo ¿Hacerte una manicura? O aprender manicura No, hacerme una manicura A ver, mándame una foto de tus manos Esperen, pondré una mina Así como de tus uñas No, no, no te vas a decir nada Es para ver nomás El Dr 1 El Dr 1 ¿Por qué tengo más puntos? Bueno, no he hecho nada Level 6 Sí, 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 eso voy a hacer ahora Available progression 1 Multiclass No alcancé Normalmente tú crees que tienen que ver, pero no tienen que ver Lo que pasa es que hay personas que instalan negocios Y contratan de otras áreas para que eso no sea una peluquería Sea un, claro, un salón de belleza Entonces hay depilación, manicure Maquillaje Pero también hay profesionales, estilistas Que estudian manicure y ofrecen el servicio ellos mismos Pero el estilismo, todo relacionado con el pelo Tenemos objetivo Prepárense y nos pondremos manos a la obra No me gusta este papa Se cortó mucho la uña De gordo Te voy a enviar todas mis uñas Porque el spray, weón Lo voy a hacer, no me broques Culeado, cochino ¿Vos sabés que yo no puedo hacer weón muy asquerosa? No me broques No, la única weón que me gustaría hacer es cortarte el pelo, weón Porque es impresentable tu peluca No, así me corté el pelo y yo no tengo el mío pelo Bueno, ahora me amarras el perro El perro El perro ¿Le pusiste antiparesitario? Claro ¿Vos no tienes perro? No ¿Y mamá tiene perro? Acá hay gatos en mi casa Yo tengo dos perros, dos gatos Un canario No tenis un canario Tenis un loro choroy Que es ilegal tenerlo ¿Sabías tú? ¿Tiene un choroy? ¿Vale a buscarme un culiao? ¿Espera en mi casa? Con deseo No me dejan moverme Chavo no vivo Viene uno al punto Viene yendo al punto Mierda, una baja Desplegando dron Atención Aquí hay actividad enemiga Enemigo liquidado No, me vitió Tiene alegría Me iría por Zoom Mira, mira Mira, cómo se Corre ese Voy a matar ese No, 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 no De otro lado No, no, no No, no, no Voy a matarlo Voy a matarlo No, no sé si sabía que me podía haber matado No, no, no Venga, queda recesado Con Melkor No te quejes Melkor Melkor Dime que no fue más recesado Puta madre La próxima vez Procura evitar que me disparen Acabemos de una vez Bueno, ya Hay que apuchar estos guanes Ahí, ahí, ahí No, no baja No, murió Está aquí Ahí a la vuelta tuya A la derecha Está, Melkor Por ahí Dale Melkor Yo estoy disparando La última vez Vamos a robar al amigo Los amigos Hay uno allá Levanta el culo Vamos a ver Dispara para Para Distraer Mira, dispara Ahí, ahí Van hacia ti Van hacia ti Van al punto de acceso Van al punto de acceso Tomen una granada Cabrones 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 Me vinieron los dos No, weón Granada No, weón No, weón No puedo moverme Me disparo Enemigo Mierda, una baja No Juan, fue suertes Quench Quench Confío en ti Quench No, no, no Quench Quench, esta en ti esto Oh por favor, quench Oh, que gano Puta que lea a su tipo este ¿Mi logo de qué es? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? ¿Quikordao? ¿Mi logo de qué es? ¿Qué te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Lo de quién te gana? ¿Lo de quién te gana? ¿Hiriente culiao? Si lo de quién te gana, te ganas un queque Mekor es de una serie 20 años de más y... Tenemos objetivo, prepárense y nos pondremos manos a la obra. Te voy a dar una pura clave. No le digáis nada, pero... Qué divino. Evangelio, ¿no? Evangelio. Sí, vamos a ver. Tiene un montón de basura, es como atina el albino. Ya, por haberme ir a regalar. Ya, yo también me iré regalar. Ya, ¿quién se regala primero? No. ¿Quién puso eso? ¿Tu cuat? Atención, aquí hay actividad enemiga. ¡Están disparando! ¡Uh! ¡Uh! Voy por la derecha, voy por la derecha. Estoy cargando, estoy cargando, estoy cargando. Va, 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 vaya, vaya. Aquí hay actividad enemiga. Ahí viene el amigo. Ahí viene el amigo. Puta, se que va a ver la granada, eh. Mucha buena idea. ¿Mata hasta el que está en la esquina? Ya, voy a ir a confirmar. Estoy en el pie, güey. Centro de curación, centro de curación. Ya, me iré a curar el quack. Con una granada ahí, un sensor. Ya, me iré a entrar acá. No me voy a matar. ¿Tan dos? ¿Tan dentro de la casa? ¿Tan en vuelo? Ya, me voy a matar. No, corre para el otro lado. Está afuera, güey. Tranquilo. Gracias. Vercon. Quédate, quédate, mendique esa weá. Del punto de acceso. Vercon. Vercon, está ahí, digo. Vercon, sal de ahí. Sal de ahí, te tiene una visión. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¿Ya? ¿Oh? ¿No? ¿Día me? Vamos transmitiendo ¿Qué pasó? Tenemos objetivo, prepárense y nos pondremos manos a la obra ¿Tiene algún drone de enemigo en el aire? Enemies drone airborne Llega por ahí y pide algo Ojo, trancharon un drone Cuidado con el inhibidor de drones ¡No me dejan moverme! ¡Hombre evitivo! ¡Ah, qué onda! Mi mono no quiso correr ¿Estás bien? ¡Nos dispara! ¡Dérete para atrás! ¡Dérete para atrás con el marco! ¡Dérete para atrás! ¡No me dejan moverme! ¡Mierda, una baja! ¿Qué te dice? Bueno, ¿qué es lo que va a ver? Los buenos están, uno están en la punta, en un cerro Y el otro está como en la esquina, en la parte de abajo ¡Atención! Aquí hay actividad enemiga Eso parece doloroso ¡Un o menos! ¡Un o menos! Aquí hay actividad enemiga ¡Atención! ¡Atención! ¡Hecho aquí! ¡Ahí hay actividad enemiga ¡Ah time! ¡Atención! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! No, no es que lo vamos Necesitaba apoyo yo para poder ir a... Mira, mira, un buen va a ir a buscarme Dron enemigo en el aire Van a ir a ponerme una granada ¡Está ahí! ¡En el cerrito! ¡Está ahí! ¡Mira! ¡Está ahí! ¡Mierda! ¡No me dejen moverme! ¡Mini! ¡Ah! ¡Directo! ¡Mierda! 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 ¡Dron enemigo en el aire! ¡Qué chuche tienen drones cada rato estos monos! Veo, 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 veo uno ¡No me deja moverme! Es historia ¡Mierda! ¡Penqueza! ¡Mierda! 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 ¡En el barco! Cuidado que parece que pusieron una gran... Puta, es que tú, Juan... Ya, tranquilo. Voy a hacer caso. Voy a hacer un perro brillante. No, no, sino eso. Que pensé que estaba yo así como en el pasillo. Ahí, ahí, donde estáis tú, no podías... No... Estabamos acorralados porque... Sí, porque me estaba arrastrando. ¿Por qué la...? ¡No! ¡Ponche su madre, Juan! ¿Cómo fue a morir ahí, man? A ver, anda... Ya, ya, ya. Regalándose, ese güey. No, me putean, por favor. ¿Te putean? Sí, 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 se lo vi, se lo vi. Eso, eso, eso. Voy a ver corriendo. ¡Uh! Oh, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Anda, baby, tío, ese güeyón! ¡Mira ese güeyón! ¡Pero ya! ¡Cómo no lo...! ¡Mira, güeyón! ¡Ahí! ¡Oh, güeyón! ¡Les! ¡A la izquierda, concho! ¡Tumores! ¡Oh, este güeyón es les... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Enfermo! ¡A la izquierda, güeyón! ¡El tipo, güeyón! ¡Las cagó! ¡Aaah! ¡Las cagaste, güeyón! ¡Ya! ¡Tay, bueno, aquí lo mató! ¡Te metí! ¡¿Qué?! 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 ¡Ah! ¡Mira! ¡Botáñales! ¡Uy! 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 ¡Qué chiste, güeyón! ¡Parece en el micrófone! ¡Te lo estoy mirando por él! ¡La culpa es del Abel, güey! ¡Pues es que es culpa mía, culiao! ¡El Abel me compró el teclado, güey! ¡¿Y vos querías este ese clavo?! ¡Incluso! ¡Yo tengo el mismo teclado y no se escucha el mismo teclado! ¡El mismo hueón! ¡Venga! A ver, grabación... micrófono... A ver si me escuchan ahora... Más despacito... ¡Cajones! ¡Madre! ¡El hueá estudia pelotiría! ¡Tiene un nene! ¡Prepárense y nos pondremos manos a la obra! ¿Un audífono decente? ¿Un tipo de audí... micrófono de audífono? A ver, ¿qué le vas a pedir a un micrófono de 1500 pesos, güey? ¿Qué le vas a pedir a un micrófono de 1500 pesos? ¿No opináis que se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Bastante bien para hacer 1500 pesos? Un Genius comprado en el minicentro nomás, pues... No, pero... ¿No pides ni más? ¿Un micrófono de escritorio? Un trost... 15 lucas, vale... ¿Aquella actividad enemiga? Marcando ubicación Y es como... Un micrófono antiguo para cantar así... Metálico Un micrófono de 0 Un micrófono Un micrófono Y es como... ¿Atención? A aquella actividad enemiga Un micrófono Un micrófono Un micrófono Un micrófono No, se me quité la máscara No te creo Oí al enemigo ¿Qué? Ven, eso se va a arruinar Pues yo Aquí hay actividad enemiga, marcando ubicación La asalaya vuelve a funcionar Escape from Tarkov PMCs Atención Para aquellos que han estado insistiendo en utilizar ambas cosas Tus cascos y gafas Y algunas máscaras faciales O algo de esa naturaleza Hemos rediseñado Eh... Todas las prendas De la cabeza Con este Mr. Coolio Y mando... Mando una imagen Vale Bien Bien El rey, el rey El cubro primero Carajo Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está No, no, no Es mal eso, esto Aquí hay actividad enemiga Marcando ubicación Tiene que echarse a al de ese búsquico No, no, no Pero el... Mira el Quench Puta ahí ¿Cómo? Mirá de ahí Puta ahí Puta ahí Puta ahí Puta ahí ¿Qué? Ahí yo me vi Lo vi, lo vi, lo vi Te tengo que ver No te pongo ahí No te pongo ahí Oh, un Battlefield 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ese qué? ¿Ese ventilador? ¿Cuál? Tenemos objetivo. Prepárense y nos pondremos manos a la obra. ¿Eso? Yo tampoco he escuchado nada. Mira, ahí estoy escuchando. Pueden escucharlo. No acabas de escuchar eso. ¿Estás escuchando cosas, baby? ¿De dónde un enemigo? ¿Estás escuchando? Huele a respiración de nuevo. ¿Qué? 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 ¿Los puntos? 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 Gracias. Dron enemigo, cuidado. La atalaya vuelve a funcionar. Aquí hay actividad enemiga, marcando ubicación. Mierda, no baja. ¿Hay alguien aquí en el mismo pueblo con nosotros? No, no. Pero que era mío. Enemigo abatido. Ey, voy a colocar una mina por aquí. ¿Cómo se llama? ¿Qué? 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 $200,000 con el hammer. Y en la neta. Grown down the bone ahhh super el malo me mató mal encima el quench ah, acabó el gringo si el gringo si el gringo cuál es la pistola que ocupáis silenciada? yo uso la P45T que tiene harto daño y nivel 1 me calenté y nivel 1 me calenté amame tenemos objetivo prepárense y nos pondremos manos a la obra y cuál? puse la foto ah, y la foto del taco que puse vamos a ver josé el escritor otra vez otra vez para la pintura el escritor el escritor de el escritor el escritor se A la derecha, a la derecha. Atención, aquella actividad enemiga. Eh, ya. No, el agüe le daco, ¿también? No, 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 no. Calca para la posición. Oye, el amigo se la juega, eh. Ahora mira a Ravir ahí. Recibo una señal de la atalaya. Pronto estará en marcha. Ah? No, está bien. ¿Qué? ¿Mercor? ¿Vamos a ganar ese tío? ¿Dónde? ¿Por qué no te bajas ahí el Plex? ¿Mercor? ¡Oh! ¿Te diga nada más, Mercor? ¿Se va? Vale Ya Yo estoy probando No No Astro ASSUS Sí Á Á Á